Página 64. 8. Objetivo. Trabajar por la igualdad de las personas LGTBI. El Partido Popular defiende el pluralismo y la diversidad como valores intrínsecos de la democracia. Creemos en una España en la que cada persona puede desarrollar su proyecto de vida sin sufrir discriminación de ningún tipo, tal y como recoge el artículo 14 de la Constitución Española. Vamos a seguir trabajando por esa España diversa, por esa sociedad justa, a la vanguardia en la protección de los derechos y libertades, en la que se respeta y protege a todos los individuos. 211 aprobaremos una nueva ley que garantice los derechos de las personas transexuales. Una ley que nacerá del diálogo con todos los sectores sociales y profesionales, buscando el consenso. 212 lucharemos contra todo tipo de discriminación. Con nuevos protocolos educativos con el fin de que ningún menor sufra exclusión o humillación alguna. Además, impulsaremos cambios en el código penal y campañas de sensibilización en todos los estamentos de la sociedad, también entre los empleados públicos. Página 65. Trabajar por una España que cuida y respeta a sus mayores es un acto de solidaridad y responsabilidad entre generaciones.